Ahora vamos a ver cómo se presentan los pacientes que tienen oclusión de la arteria espinal anterior. Entonces, la arteria espinal anterior suple o le da sangre a la parte anterior de la médula espinal y también a la parte lateral. Entonces, aquí vamos a tener isquemia de la parte anterior y lateral de la médula espinal. No vamos a tener daño a la parte posterior de la médula espinal, porque la parte posterior de la médula espinal es irrigada por la arteria espinal posterior. Entonces, rápidamente vamos a poner un esquema. Tenemos, aquí está el sistema nervioso central, aquí está el tallo cerebral y el tallo cerebral se continúa con la médula espinal. Aquí está la médula espinal. Estamos viendo el paciente así en frente, entonces, esto es anterior, aquí está posterior. Entonces, tenemos la arteria espinal anterior, viene así, arteria espinal anterior. Arteria espinal anterior. Y esta suple la parte anterior de la médula espinal y también parte lateral de la médula espinal. Y tenemos la arteria espinal posterior que suple la parte posterior de la médula espinal. Así, parte posterior de la médula espinal. Entonces, vamos a poner un corte transversal. Aquí está la médula, hacemos un corte. Y lo vamos a poner así. Aquí está. Hacemos el corte y ponemos el corte así. Para que la parte posterior quede arriba y la parte anterior abajo. Entonces, hacemos el corte y lo ponemos así. Entonces, ya nos queda la forma que siempre tenemos. Aquí está la médula espinal. Aquí esto es posterior. Esto es anterior. Anterior. Vamos a poner las astas posteriores. Aquí están las astas posteriores. Anteriores. Anteriores. Posterior. Más o menos así. Entonces, voy a poner en morado la parte que es irrigada por la arteria espinal anterior. Entonces, toda la parte anterior de la médula. Entonces, la parte anterior de la médula es irrigada por la arteria espinal anterior. Y también parte lateral. Así. Esta es la parte lateral. Así. Y la parte posterior es irrigada por la arteria espinal posterior. Así. Ya voy a quitar esto. Entonces, si tenemos daño o una oclusión a la arteria espinal anterior, vamos a tener isquemia de toda esta parte. Toda esta parte va a tener isquemia. Ahora vamos a poner igual un corte de médula espinal, en donde vamos a poner más o menos los tractos, para ver cuáles van a ser los tractos afectados. Entonces, aquí está. Aquí está la médula espinal. Y ponemos aquí. Astas posteriores. Anterior. Anterior. Posterior. Y voy a poner las astas laterales. Estas son las astas laterales. Entonces, ya en videos anteriores vimos más específico todas las vías. Pero tenemos, por ejemplo, aquí está la raíz dorsal. Ahí tenemos el cuerpo de la primera neurona de vía de propriocepción y tacto fino. Y esta va a subir por los cordones posteriores. Así. Así. Sin cruzarse al lado opuesto. Tenemos otras neuronas, que es, por ejemplo, la de dolor y temperatura, que también está aquí. Esta es la sinapsis con una segunda neurona. Con una segunda neurona. Y esta se cruza al lado opuesto. Y ahora sí esta sube ya del lado contralateral. Y tenemos otras que son las... las motor neuronas inferiores, que están aquí en las astas anteriores. Y tenemos las neuronas de la vía del simpático, que están en las astas laterales. Así. Entonces, aquí, aquí en la parte, en la raíz, en el ganglio, en la raíz posterior, tenemos parte sensitiva, neuronas sensitivas. Entonces, la azul es la vía de propriocepción y tacto fino, propriocepción y tacto fino, que todo esto lo vimos mucho más específico en el vía anterior. Sale así, sube por los cordones posteriores, y psilateral sin cruzarse, por los cordones posteriores. Aquí vemos que la segunda neurona, la segunda neurona de la vía de dolor y temperatura, dolor y temperatura, esta se cruza al lado opuesto, pero se cruza en la comisura anterior, o sea, en la parte anterior de la médula. Vemos las neuronas de la vía simpática, que están en las astas laterales, y la vía motora, las motor neuronas inferiores, están en las astas anteriores, esta es la vía motora. Entonces, vamos a poner otra vez, ¿cuáles neuronas se van a ver afectadas? Entonces, tenemos daño a toda esta parte. Daño a toda esa parte. Entonces, tractos afectados, son, se afectan las astas laterales, entonces vamos a tener disfunción autonómica, o sea, disfunción de la vía del simpático. Se afectan las astas anteriores, y aquí tenemos la motoneurona inferior, entonces daño a la motoneurona inferior. Entonces, el paciente se va a presentar con debilidad, debilidad flácea de las extremidades inferiores, y esto finalmente va a progresar, finalmente progresa en varias semanas, a daño de la motoneurona superior, y entonces ya vamos a tener síntomas de motoneurona superior. Esto es porque aquí tenemos toda la médula, o sea, así viene la médula, aquí tenemos nada más un corte transversal de la médula, pero así viene la médula, y aquí están bajando los axones de la motoneurona superior. Los axones de la motoneurona superior también llegan aquí, a las astas anteriores y aquí hacen sinapsis con la motoneurona inferior. Entonces, si esto progresa, no solo vamos a tener daño a la motoneurona inferior, sino también a la motoneurona superior que va descendiendo a lo largo de la médula espinal. Y también tenemos daño aquí, a la comisura anterior, a la comisura anterior, que es en donde se está cruzando la segunda neurona de la vía de dolor y temperatura. Entonces, también vamos a tener pérdida de la vía de dolor y temperatura. Y todo esto va a estar por debajo, por debajo del nivel de la lesión. O sea, la parte donde se haya ocluido la arteria espinal anterior, todo lo que está por abajo a este nivel va a tener pérdida de dolor y temperatura, disfunción autonómica, vía motora involucrada. Entonces, primero debilidad flácida y luego debilidad espástica, que es primero la motoneurona inferior, luego síntomas de la motoneurona superior. Y todo esto va a ser bilateral, bilateral. Porque aquí están afectadas las dos partes, parte derecha y parte izquierda y parte derecha de la nodula espinal. Entonces, bilateral, todo esto. Ya voy a borrar aquí. Entonces, tenemos las partes que van a estar no involucradas, no involucradas. Va a ser la parte posterior. ¿Y qué tenemos en la parte posterior? En la parte posterior tenemos la vía de tacto fino, tacto fino y prepercepción. Entonces, el paciente no va a tener pérdida de tacto fino y prepercepción. Y también vamos a tener no afección del tracto del Sauer. Tracto del Sauer. Que ya lo vimos más específico en otros videos. Pero el tracto del Sauer es un tracto por donde va la vía de dolor y temperatura. Nada más, un segmento por donde va la vía de dolor y temperatura. Aquí. La vía como tal grande de dolor y temperatura es esta que puse así. Pero hay un tracto pequeño que es el tracto del Sauer que está en la parte posterior de la médula. Y ese pues no se ve afectado. El tracto del Sauer es lo que da la sensación de dolor y temperatura a nivel de la lesión y como uno, uno, dos, tres segmentos arriba y abajo de la lesión. Entonces, vamos a poner nada más un esquema. Aquí tenemos aquí está otra vez el sistema nervioso central. Aquí está el tracto cerebral, médula espinal. y tenemos así. Aquí están llegando las raíces dorsales de la médula espinal. Las raíces dorsales. La vía de dolor y temperatura así se cruza al lado opuesto y ascienden. Se cruza al lado opuesto y ascienden. Se cruza al lado opuesto y ascienden. Pero tenemos el tracto que es el tracto del Sauer que es, lo voy a poner en otro color. Aquí. En donde son neuronas que ascienden, descienden un poquito o ascienden un poquito pero se quedan en la parte posterior. Y es esto lo que nos da dolor y temperatura, sensación de dolor y temperatura a nivel donde están enterando esas neuronas. O sea, a este nivel uno, dos, tres segmentos arribita y abajo. El dolor y temperatura solo para la región en donde están entrando las primeras neuronas es aquí. Es el tracto del Sauer más o menos. Y ya todo lo que está por arriba es la vía clásica del tracto espinotanámico. Y ese tracto como está en las astas posteriores no se ve involucrado. Entonces, paciente que vive con oclusión de la arteria espinal anterior se presenta con pérdida de dolor y temperatura, disfunción autonómica, síntomas de motoneurona inferior, o sea, debilidad, flasía, fasciculaciones, todo por debajo del nivel de la lesión y en el transcurso de semanas progresa a debilidad espástica porque ya tenemos síntomas de motoneurona superior, entonces vamos a tener por ejemplo hiporeflexia y no tenemos tratamiento para esto, o sea, esto se ve por isquemia de la médula espinal parte anterior y en parte esto es porque tenemos una rama de la arteria espinal anterior que es la arteria de Adam Kiewicz pero esa suple la parte la parte lumbosacra entonces está ahí está el sistema nervioso central tal es cerebral medula espinal tenemos la arteria espinal anterior aquí está la arteria espinal anterior y hay una rama que es la arteria de Adam Kiewicz así pero la arteria de Adam Kiewicz suple la parte torácica parte la parte torácica y lumbosacra más que nada lumbosacra y un poquito a nivel de T8 y aquí la arteria espinal anterior suple todo lo que está por arriba al tener daño entonces todo lo que está por abajo todo esto se va a dañar todo esto vamos a tener daño vamos a tener isquemia y aunque no estamos teniendo isquemia de esta parte aunque no tenemos isquemia de esta parte los axones que están ascendiendo por aquí aunque se hayan originado por debajo por debajo de la lesión cuando están ascendiendo aquí vamos a tener isquemia y entonces aunque en esta parte no tengamos isquemia como tenemos isquemia más arriba entonces vamos a tener pérdida de dolor y temperatura disfunción autonómica y debilidad muscular todo por debajo de la lesión todo por debajo de donde hubo la oclusión de la arteria y esto se asocia a que el paciente tenga aneurisma aneurisma de la aorta nos vemos en el siguiente video de futuros médicos científicos e ingenieros un saludo que nos vemos en el siguiente video